Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, vengo a ser culpable Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué ironía Qué sorpresa la vida tan grande Es el amor por el que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Aunque salga esta herida El tiempo no vuelve atrás No hay castigo Y es que por más que yo quiero No hay castigo 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 Gracias.